La promoción de la salud mental La salud mental es una tarea multisectorial Entonces empecemos promoviendo la salud mental Durante todo el ciclo vital Para garantizar a los niños Un comienzo saludable en la vida Y evitar trastornos mentales en la edad adulta y la vejez Una de las terapias con efectos inmediatos Que les puedo recomendar hoy sábado Es sonreír y reír Que es el mejor compañero Que puedes tener en tu camino Además de ser gratuito Es sinónimo de vida Crecimiento y salud mental Esto, amigos oyentes Es simple y sencillo ¿Por qué no lo haces en estos momentos? Conmigo será hasta la próxima semana Bien, gracias doctora Zarela Solís Y precisamente ya estamos acompañados Ya de nuestra especialista La doctora, la psicóloga Eva Caballero Con quien vamos a hablar sobre este tema Bueno, que en realidad lo estamos tocando A raíz de un estudio realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia Bienvenida, doctora Buenos días, un abrazo solidario de los hospitales de solidaridad Especialmente San Martín de Porres Donde trabajo Y aquí estamos Usted trabaja en Cisol de San Martín El día de hoy El día de hoy vamos a tocar trastornos mentales en los choferes y cobradores A raíz de un estudio que ha realizado la Universidad Cayetano Heredia Doctora Eva Caballero, psicóloga ¿Qué pasa con los cobradores o qué dice este estudio? Cuéntenos Es que, a ver, no ha habido de la época en que yo hice mi trabajo de investigación De un trabajo comparativo entre los choferes y no choferes de un grupo en Maranga No ha variado mucho Es casi lo mismo que los mismos resultados que han dado Cuéntenos un poco acerca de lo que usted ha realizado A ver, mi estudio fue un trabajo comparativo entre choferes y no choferes En el caso de los resultados, principalmente salió falta de educación Porque la mayoría, en ese momento primaria, no tenían secundaria completa Muy poquísimos la universidad, ¿sí? Pero en lo que se refiere a aspectos psicológicos Más era el asunto de la ansiedad, la depresión, el alcoholismo Muy similar al trabajo que ha hecho Cayetano Heredia Porque sencillamente la mayoría de las personas Y ahora se está dando con mucho mayor frecuencia Antes una persona era propietario de una unidad Y eso formaba un comité Pero ahora ya el comité ha pasado a ser una empresa Donde muchas veces uno o un grupo de personas Son los dueños de todas las unidades Al ser el dueño de todas las unidades Esos dueños alquilan a los choferes ¿Sí? Que antes y hasta ahora se les llama palancas ¿Sí? Y este a su vez tenía que subcontratar a su cobrador Porque dependía de que si el chofer podía cobrar solo O sea, ser chofer y cobrador Pero como a veces las personas, el público era bastante Entonces tenía que tener su cobrador Pero había otro adicional todavía Que el cobrador también sacaba sus pequeñas tajaditas De lo que cobraba ¿Sí? Entonces, al final, suponiendo Suponiendo nada más Estoy diciendo porque la cifra exacta en este sentido no lo sé Que gane 30, 40 soles diarios ¿No? O 50 soles diarios Este chofer, en ese tiempo se ganaban 25 soles, 30 soles ¿Por qué tiempo estamos hablando? ¿Por cuántas horas de trabajo? Estamos hablando por 12 horas De 12, 14, 18 horas de trabajo Un trabajo bien estresante, ¿verdad? Ya, pues señora, va, ya, pues tía Dios mío No, en realidad todos los días ¿Qué me ha pasado en realidad esta experiencia, verdad? Bueno, yo me transporto en realidad en buses, en combis también Claro Y todos los días para ir a la oficina para regresar Uno pues sube tranquilo, se sienta, ¿no? Con el buen ánimo con el que uno se levanta, sale de casa Pero a veces, pues, encontramos a una persona estresada A una persona que nos exige que paguemos lo que ellos desean Y no lo establecido O por equimotivo, ¿no, doctora? Entonces, realmente son muchas horas Que trabajan 18 horas ¿Qué pasa con estas personas? Son, son demasiadas 18 horas, ¿no? Que no descansa Le podemos al organismo quitar, entre comillas Nomás lo estoy diciendo Hasta dejar de comer Hasta andar desnudo, ¿no? Podemos hacer eso Pero lo que no podemos hacer con el cerebro Es dejar de dormir Cuando uno deja de dormir Es letal El descanso es extraordinario Y es primordial Por eso los bebés en sus primeros años de vida Duermen y duermen y duermen Porque ahí está su salud Entonces, si usted se imagina Durante todo el día Sube, baja Cuidado Cuidado con la Con que se vaya a chocar Los accidentes de tránsito La velocidad El ganar pasajeros Todo eso Genera un cansancio físico y mental Claro, porque están tan cansados Que ni siquiera ven la luz roja ya Claro, ¿por qué? Porque hay una cosa con el cerebro Cuando hay demasiada Cuando hay velocidad En estos choferes Cuando están Que se corretean El cerebro no llega a ver Las señales Las señalizaciones Que pueden haber A los lados de una vía Y entonces Ahí es donde suceden Los accidentes Porque hay una cosa Que el cerebro Para recepcionar las cosas Lo cataloga O sea, no es todo en conjunto No es todo en su conjunto Va catalogando Entonces Si este chofer Tiene que estar atento A las señalizaciones Tiene que sacar A fin del día Lo propuesto Para llevar a su familia Para pagar a la empresa A veces para pagar Al cobrador Llegar a casa temprano Con varios hijos Usted se imagina Ya simplemente El salir de su casa Ya para esa persona Es sumamente estresante Y el estrés Está considerado Una enfermedad Por favor Y esto es el chofer Y el cobrador Que también perjudica En las relaciones Con los pasajeros ¿Verdad? Claro Porque definitivamente O sea Cuando no hay Cuando hay falta De un grado De tolerancia ¿No? A la relación A lo que yo soy A lo que personalmente Soy como persona A cubrir todas mis expectativas Esencialmente los gastos Y si no lo hago Obviamente Que todo mi sistema Nervioso Se me va a alterar No voy Ni voy a decir No voy a llegar Con el dinero Tengo que pagar Y más encima Si el carro se malogra Siete y veinte De la mañana Aló Buenos días ¿Ya? Sí, aló Buenos días ¿Cuál es su nombre? Habla Betty Jesús María Sí, Betty Cuéntanos Sí Qué buen tema Que estás tocando Porque la verdad Es un dolor de cabeza A pesar que uno Tiene su problema Más en casa Uno desde que sale Y toma un micro Y ya se amarga la vida ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos En el paradero Quince minutos Tú subes Y desde que subes También te vas a estar tratando mal Porque ni bien Un escalón del bus Te dicen que avances Cuando ya no entras Ni una pulga más En ese carro Y te dicen Que vases al medio Después te piden Que bajes por delante Que bajes por detrás Y no puedes ni avanzar Después el cobrador Te cobra como seis veces El pasaje O sea De verdad Que es una locura Y cuando vas a bajar Estás en la puerta Y te piden Que bajes Cuando ni siquiera El carro Ha parado O sea Toda la vida Está de mal humor Tanto el cobrador Es un malcriado El cofrir de mal humor Si te imaginas O sea Subir a un microbus Es un infierno En un atentado Para la salud mental No sé Qué cosa se puede hacer Si de repente A la hora de entregar La licencia de condiciones Deberían tomar Un test psicológico No sé Porque la verdad Es que con uno Con los problemas Que ya personales Uno tiene Imagínate Si uno quiere salir Tranquila Pero la verdad Que uno se ve obligada A taparse Con ese tipo de gente Que ni siquiera Tiene educación Bien Betty A ver ¿Qué te recomienda Acá la doctora La psicóloga Gracias Eso el problema Nos cae a todos Pero también Debemos de pensar En nosotros mismos Salir un poco Más temprano Si está un micro lleno No se debe de subir La gente sube A un micro lleno Por favor Tengo que subir Para A la mitad Sabiendo que tiene que caminar Y llegar a un paradero No Yo he visto Que gente que para A mitad Y por favor Y por favor Están distraídos Y el paradero Ya les llega Bajan 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 O sea No es solamente Del chofer No es solamente Del cobrador Es del usuario Nosotros Los usuarios Debemos también Ordenarnos Saber Saber que podemos Hablar Saber que tenemos Que decirle al chofer Quiero bajar en la esquina Y es en la esquina ¿No? Y si hay un policía Tenemos que decirle Al policía Así no sé Pero la mayoría Todo el mundo Sale con la hora A las justas Corriendo Desde que ya se levantan Entonces debe haber Un ordenamiento También de nosotros Mismos Así es Es un tema muy complejo En realidad Depende de muchos factores Pero que hacer Doctora ¿Cuál es la actitud Que nosotros Como usuarios Debemos de tomar Para no amargarnos El día también En realidad ¿No? Porque también entramos En este tema De discusión A ver Yo tomo micro Yo tomo mi micro Desde Magdalena Hasta universitaria Y de Toda universitaria Llego a la avenida Perú Tomo otro micro Para que me lleve Al hospital Salgo temprano Salgo temprano Y así Me evito molestias Me evito fastidios Porque cuando yo He salido un poco tarde Por X motivos Ha sido un pandemonio El micro está lleno Tengo Entre comillas Muchas veces No voy a decir que no Subirme al micro lleno Y someterme Entre comillas A que los A que las O haya muchas personas Que también hayan salido tarde Y se suban al micro Y terminen colgándose Así Entonces Una de las cosas Que les pido a las personas Es que Se levanten Se levanten Salgan un poco más temprano Yo lo hago Yo tomo dos carros Para llegar A San Martín Y Y el punto está En que salgo temprano Las veces que he salido tarde Como dicen los chicos Me los he tenido que soplar de todas Porque esa es la verdad Ese es el día a día O sea No podemos tapar el sol Con un dedo Así es Vamos a leer un poquito Acerca de El estudio Que ha realizado La Universidad Cayetano Heredia Dice Entre enero Y junio Del dos mil diez Un grupo de investigadores Liderados Por el doctor Paulo Ruiz Grosso Y la doctora Mariana Ramos De la Universidad Peruana Galletano Heredia Colectaron información Sobre el estado De salud mental De quinientos cinco Choferes Doscientos setenta y ocho De bus Y doscientos veintisiete De mototaxis De veinticinco Empresas de transporte Público de Lima Tanto de San Juan De Miraflores Como de Carabayllo A través de cuatro Cuestionarios diseñados Para evidenciar Diferentes Trastornos mentales Tales como Depresión Alcoholismo Ansiedad Y el síndrome De Bruno De Bruno Adicionalmente Complementaron El estudio Con información Sociodemográfica De los participantes Los datos Mostraron Que las tres Cuartas Partes De los encuestados Presentaban Problemas De alcohol Le repetimos Señora Usted que está Escuchando Señor Los datos Que mostraron Del estudio Que ha realizado La Universidad Cayetano Heredia Dice que Las tres Cuartas Partes De los encuestados Presentaban Problemas De alcohol Muy superior Al veintidós Por ciento De prevalencia En la población Limeña Hallando En el dos mil Dos Dice Incluso Este porcentaje Es mayor Que en los Transportistas De otros Países En vías De desarrollo Como Brasil Y la India Sin embargo El porcentaje De choferes Con problemas De alcohol Variaba Dependiendo De la compañía A la que Pertenecía Sí Sí Existen problemas De alcohol Claro Como antes Le decía Dependiendo Si es que El chofer Pertenece A una empresa Que es mucho Más complicado Porque Ahí simplemente Los contratan Por día Por día Y ni siquiera Los contratan Como le digo Los llamados Choferes Palanca Y en el caso De los comités Es igual Es igual Entonces ¿Qué hace? Los choferes Piensan O la mayoría De las personas Piensan Que tomarse Un licor Fuerte ¿No? Es quitarse Un poco El sueño Quitarse Despabilarse Cortar la mañana Pero no es así O relajarse Pero imagínese Cortar la mañana Cortar la mañana Pero Pero no se dan cuenta Que sí Entre comillas Pueden despabilarse En ese momento Puede cortar la mañana En ese momento Pero lo que Están originando Estos choferes Inicialmente Ya es un camino Al alcoholismo Porque si esto Se mantiene Y se sostiene El chofer Va a terminar Alcohólico Y sí Hay muchos Alcohólicos Trabajar de palanca Trabajar de palanca No es tan satisfactorio Si antes Si antes Era algo satisfactorio Era porque El dueño De esa unidad Era una persona En cambio Ahora Son empresas Entonces Las empresas Son un grupo De personas Que alquilan Sus unidades Y bueno Tú te haces cargo Sí o sí De todo Si se malogra Si no se malogra Tú lo vas a arreglar Si estamos hablando De que ese chofer Le están dando Un promedio De 40 50 soles Si el carro Se malogra ¿Cuánto va a llevar A su casa? Si estamos pensando Que por familia Hay un mínimo De tres a cuatro Miembros Por familia Y si son estudiantes ¿De qué estamos hablando? Entonces Por eso Los choferes Optan Optan Por no Tener ocho horas De trabajo Sino doce Catorce Y hasta dieciocho Y hasta dieciocho Horas Así es De por sí Conducir en Lima Es estresante Para cualquier persona Pero los choferes De transporte público Están sometidos A este estrés Por muchas horas Al día Doctora Unos consejos Para sobrellevar Hasta que todo esto Se regule ¿No? Hasta que todo esto Se regule El primer consejo Es Procuremos levantarnos Temprano Y tomar las unidades De los micros Y los buses Temprano Y Porque De lo contrario Nos vamos a encontrar Con este problema Todos los días Micros llenos Nosotros Hemos subido Como antes he dicho A micros llenos Y eso no se debe hacer Porque cuando subimos Obviamente Como dijo la oyente Pasen más al fondo Cuando ya no hay Ya no hay sitio Avancen Cuando ya no hay lugar Así es Y la recomendación es No enfrentarse ¿Verdad? No No enfrentarse Porque la gente Tiende a confrontar El asunto Ni confrontarlo Ni enfrentarse Porque De hecho Que no hay cerca Un policía O alguien Que nos respalde Y muchas veces Y desgraciadamente La gente Que está a nuestro alrededor Se calla Se calla Lo que yo digo Siempre nos quejamos En signo de semáforo O sea Cuando está Cuando está En verde En ámbar Todos estamos lindos En verde Todos lindos hablamos Cuando está en rojo Ahí todos nos callamos No es Tenemos que hacer Causa común Porque yo he sentido Que cuando hemos hecho Causa común Hacia un reclamo Dentro de un micro La El chofer Y el cobrador Se han sentido presionados Y han cedido Han cedido Pero Por favor Hay que levantarnos Un poquito más temprano Hacer un esfuerzo Y no confrontarnos No pelearnos Con el chofer Porque De hecho Nos va a faltar El respeto Nos van a insultar Que se yo ¿No? Bien Bien doctora Eva ¿Dónde la encontramos En Cisol? ¿En qué horario? ¿En qué horario? En Cisol de Porres Por ahora En este mes Estoy yo de licencia Porque a mí me operaron Entonces Gracias por estar acá No Sí Sí No Que no Nosotros somos solidarios Por eso Solidaridad Gracias doctora ¿Cuál es su horario habitual? En las tardes En las tardes Usualmente es en las tardes Bien Mil gracias Por su participación No hay por qué Y un abrazo a todos Por estar aquí Estando dedicada Gracias Gracias a ti también Nos encontramos ya Acompañados De la doctora Fiorella Rosales ¿Verdad? Ginecóloga Bienvenida Doctora Estamos Vamos a tocar El tema ¿Qué hacer Cuando se tiene Incontinencia urinaria? Bienvenida Buenos días Bueno Este tema Es muy frecuente En la población femenina Nosotros las mujeres Tenemos muchos factores De riesgo De tener lo que es Incontinencia urinaria ¿No? Antes Y ese es un problema Sobre todo En las chicas Yo le digo En la tercera edad Ya están climatéricas Perimenopáusicas En la cual El fastidio Del escape de orina ¿No? Bien ¿Qué cosa es la incontinencia urinaria? Es el escape de orina Involuntario En la cual Existen varios Factores O varias etiologías Y que va a afectar La calidad de vida De la paciente La incontinencia urinaria ¿La incontinencia urinaria Le da a los jóvenes O a los mayores? Por lo general Son en personas Ya de mayores De tercera edad Aunque también Hay en jóvenes Que ya existe Mucho trauma obstétrico A nivel de alteraciones De lo que es La funcionabilidad De lo que son Los músculos Del piso pélvico Y eso hace De que En forma voluntaria Tenga el escape De orina ¿No? Entonces En esto de la incontinencia Nosotros como ginecólogos Lo más frecuente Que vemos Es la incontinencia urinaria De esfuerzo ¿No? Ya Porque hay varios tipos De incontinencia ¿Verdad? Sí Una es de esfuerzo Incontinencia urinaria De esfuerzo Tenemos la incontinencia Urinaria de urgencia Una incontinencia urinaria Mixta Que es Una mezcla De los dos Podemos ir describiendo Cada una Para que las personas Se vayan Vayan identificando A lo mejor Qué cosas Lo que tienen Claro ¿No? La incontinencia urinaria De esfuerzo Es aquella En la cual La paciente Tose Estornuda Hace esfuerzo Se ríe Y hay una pérdida Involuntaria De la micción De la orina ¿No? Eso es la incontinencia Urinaria de esfuerzo Si está tranquila No va a tener Esa pérdida ¿No? Y eso es Muy incómodo Se van a reuniones Tienen que estar Con sus Pañales Con sus protectores Y el olor A veces cuando es Más adulta La persona Y el escape es mayor Entonces es Una incomodidad Para su familia Y esto ¿Y esto de la incontinencia urinaria Se da Porque tiene que darse Ya por la edad O porque está fallando Algo en nuestro organismo? Cuando es la de esfuerzo Básicamente Nosotros manejamos Son varios factores Como digo Primero está Lo que es Los partos Lo que es El trauma obstétrico Aquella mujer Que tiene Un parto vaginal O más parto vaginal Tiene mayor riesgo De tener La incontinencia urinaria De esfuerzo Por el prolaxo genital El prolaxo genital Es Cuando ya se pierde La elasticidad De los tejidos De los músculos Elavadores del ano Ya no están En su lugar Para entender Lo que es la vejiga Y con el pasar De los tiempos Del año Y se ha tenido Más de un parto vaginal Entonces ceden Los tejidos La edad también A mayor edad Ya se pierde La elasticidad De los tejidos Ya no hay Esa contractura Y por el hecho De la gravedad De estar mucho tiempo parada Todos se van Desplazando esos tejidos Entonces tenemos Seguir prolaxo La edad Mayores partos vaginales Se han sido Partos muy traumáticos Bebes que han sido Macrosómicos Entonces ya no queda Ese canal del parto normal Es por eso Que es más frecuente Mujeres Con mayor edad Mayor partos Ver incontinencia ¿Qué otro tipo De incontinencia Aparte la de esfuerzo? Tenemos la de urgencia La urgencia es aquella En la cual el paciente Como dice el nombre Le urge ir al baño O sea Con esfuerzo No tiene nada Relacionado Pero Necesita ir al baño Y antes de llegar al baño Ya está que Se escapa la orina Y también se relaciona Con la nicturia A veces en la noche Más de dos veces Se levanta para ir al baño Y la frecuencia Por lo general Son más de ocho Misiones en el día Eso básicamente La de urgencia Ya más Es manejado por los urólogos Porque ya hay Una relación Un mecanismo De una lesión En la cual la innervación Del músculo de trusor En este caso La vejiga Y eso ya se diagnostica Con ayudas De prueba de urodinamia Para diagnosticar El tipo de incontinencia Y de acuerdo a eso Dar el mejor manejo Para la paciente Luego me decía La mixta Sí Tenemos tanto La de urgencia Como la de esfuerzo Eso por lo general Por ejemplo Nosotros operamos A pacientes Por su prolaxo Y su incontinencia Urinaria de esfuerzo La paciente A pesar de eso Mejora Pero refiere Doctora Sigo con la Pérdida un poco De orina Me gana Al baño Eso Entonces Nosotros Antes de ingresar A cirugía Se le explica Usted tiene Ese tipo de incontinencia Vamos a mejorar Lo que es del prolaxo Por lo general Y Pero como tiene Una mixta Va a seguir Con las molestias Pero va a mejorar Porque eso ya No es tanto anatómico Si no ya es por lesión De lo que es el músculo de trusor Entonces ahí ya detalla También en conjunto Pues no Lo que es el urólogo Con el ginecólogo ¿No? Esos Mixta También tenemos otra Que es A base Nosotros le dimos Funcionales Patológicos Por infecciones Una infección urinaria También hace De que la vejiga Se hiperestimule Que tenga mayor frecuencia Se le escapa la orina O el uso De también Antidepresivos El café ¿No? Son algunas cosas También anexas Patologías Como la diabetes En la cual Hay alguna lesión De lo que son los nervios ¿No? Que irrigan Lo que es el piso pélvico Traumatismos Hernias en la columna O sea Son varias cosas Que se van relacionando Y lesionan Lo que es la musculatura La nervación Y todo eso ¿Se puede hacer un trabajo De prevención Para la incontinencia urinaria? Básicamente En lo que es Del esfuerzo Lo que es La obesidad ¿No? Entonces mayor esfuerzo Mayor Por ejemplo Por ejemplo Las estreñidas crónicas No deben estreñir Porque también se lesionan No deben ser obesas Hay que hacer Sus dietas Sus ejercicios Los partos En todo caso Planificación ¿No? No tener Tener su Dos Tres Hijos Quizás Para no producir lesiones Si son macrosómicos Programalas a cesárea ¿No? Porque a veces Dañamos el piso pélvico Y hay que pensar En el futuro De la mujer A veces Como están jóvenes Pero hay pacientes Que a veces Vemos Treinta años Y están con incontinencia Y son muy jóvenes Eso por lo general Vemos en las pacientes Más adultas Y tiene que ver también Con la calidad De los tejidos Lamentablemente Antes nos alimentamos bien Ahora Hay mucha comida Que no es muy nutritiva Que están Las comidas Rápidas Y el hecho De comer Muchas proteínas Mucha colágeno ¿No? Alimentos de origen animal Vegetal Todo Hace que tengamos Mayor Calidad de tejidos Mayor resistencia Entonces eso también Nos ayuda Para en un futuro Que tengan una buena elasticidad Y no tengan Una flacidez De los tejidos Entonces eso también Ha cambiado bastante ¿Cuál es el tratamiento Doctora? Que tiene que seguir Una persona Que tiene incontinencia urinaria Si es la de esfuerzo Se relaciona mucho Con el prolaxo genital Entonces nosotros En la consulta Vemos Las pacientes Acuden por la sensación De bulto en la vagina Y aparte Con el escape De la orina Se la examina Se le hace Pujar Se le hace Nosotros llamamos Eso maniobra de balsalva Y evidenciamos La pérdida de orina Relacionado también Con el prolaxo El cistocele La caída De la vejiga En ese caso Se recomienda Hay una cirugía Que es la colporrafia anterior Más Cuando hay problemas Que no tenemos Nada de prolaxo Y solamente Es una incontinencia urinaria De urgencia Ya Nosotros lo derivamos Al urólogo Porque ya Hay algunos medicamentos Anticolinérgicos En la cual Por ejemplo Está la oxibutinina La tolterodina En la cual Se tiene que tomar De manera crónica Y se va evaluando Si mejora o no La paciente Con ese tratamiento Aló Buenos días Buenos días Sí Buenos días ¿Cuál es su nombre? Ricardo Torres Señor Ricardo Cuéntenos Bueno Estamos hablando Del tema Incontinencia urinaria Y bueno Yo creo que No solamente Da en las mujeres La barra también Así es Claro que sí Cuéntenos Yo estoy pasando Ahorita Unos problemas Y quería pedirle Un consejo A la doctora Porque yo tengo 55 años Y bueno A veces Estoy en reuniones Nos reímos Gromeamos Lo que sé yo Y de pronto Puedo controlar Y se me viene un poco Y me enoja la pelusa Y no sé qué hacer O en algún momento Estoy así Y de pronto No aguanto Y de pronto Se me viene Hace un poco Apenas Pero no sé Me siento raro Como que no es normal Bien Gracias señor Ricardo Por la llamada Acá La doctora Fiorella Rosales Le contesta Gracias Muy buenos días Gracias por su llamada Bueno En ese caso Yo como ginecóloga Estoy viendo los casos En de mujeres Usted como varón El médico indicado Es el urólogo Pero de hecho De que es una incontinencia urinaria De urgencia O también tendría que Hacerle sus exámenes De urodinamia A ver en qué momento Está pasando la lesión Si es en lo que es El sistema de llenado De vaciado De lo que es la vejiga Quizás tenga Usted algún tipo De patología En la columna Alguna hernia O en todo caso Está consumiendo Algunos medicamentos Antidepresivos Antipsicóticos Sedantes Analgésicos En el hombre Ya también Eso tiene que Detallar más El especialista O en todo caso El urólogo La edad promedio Para sufrir Este mal Oscila entre los 45 y 64 años Sin embargo Mujeres menores De 45 años También son propensas A padecer De esta enfermedad ¿Verdad doctora? Sí Como le mencionaba Los partos traumáticos Los macrosómicos En esa población De chicas jóvenes Aún 30 35 años También se ve casos De lo que es Incontinencia urinaria Por interno Nos están llamando Y nos dicen Me han diagnosticado Una incontinencia Por urgencia ¿Qué ejercicios Me recomienda? Tenemos los ejercicios De Kegel En la cual Se recomienda A las mujeres Hacerlo Mientras que está Trabajando En posición sentada Es la contracción De la musculatura Del piso pélvico De los elevadores Del ano En la cual Como tratar De aguantar Las ganas De ir al baño Ya puede ser preventivo Ya de por sí Como prevención Deberíamos hacerlo Si usted ha tenido Más de dos o tres partos Hágalo Es necesario Puede serlo Mañana ¿En qué consiste? ¿En qué consiste doctora? A ver ¿Cómo se realizan Estos ejercicios? Solo es la contracción Del piso pélvico En la cual Es como si Aguantáramos ¿Tiene que estar echada? No Sentada 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 A ver Usted está sentada En este momento Sentada Y hacemos una Contrae Contracción De lo que son La musculatura Del piso pélvico Que consiste en Como aguantar Las ganas De ir al baño ¿Cuántas veces Tiene que hacerlo? 20 veces Mañana Tarde A lo mejor señora Usted está leyendo Un libro O está mirando La televisión Su novela favorita Su programa favorito Y puede hacer Y puede hacer Estos ejercicios 20 veces Tiene que contraer ¿No? La zona pélvica ¿Y cuál es el Digamos Puede hacerlo A cualquier hora Del día A cualquier hora Del día Yo lo recomiendo Tres veces al día Porque al final No lo hacen Los tres veces Del día Lo harán Una Dos veces Yo a mis pacientes Para que me entiendan Le digo Son como aeróbicos Para la vejiga Tiene que ser Ahí su músculo Para que después Cuando tenga que retener Lo que es El vaciamiento Las ganas de orinar Le ayude Lo que es el efínter Y no pueda Hacer La incontinencia ¿Cómo sé Si estoy haciendo Bien los ejercicios Del piso pélvico? Eso son Depende de cada persona Tiene que ser La contracción Tiene que ser En forma regular Y ver si es que Mejora o no Lo que es La incontinencia Pero más que todo Básicamente son preventivos Porque si has Hiciste lección Como le digo Es recomendable Lo que es la cirugía Para recorregir El ángulo De la uretra Corregir lo que es La hipermovilidad De la uretra Y con eso Mejorar La salud La calidad de vida De la persona Bien Agradecemos la participación De la ginecóloga Fiorella Rosales Gracias por La sintonía Con nosotros Hasta el próximo Sábado Buen fin de semana La sintonía La sintonía La sintonía Bien La sintonía La sintonía La sintonía Gracias.